Y así venimos en una nueva edición de Si Nos Dejan recordando a la muerte de Freddie Mercury hace 24 años Hace 24 años, mirá mi edad, así que ni lo conocí, imagínate, esto es tan insoportable hoy como siempre Habrán nacido después Tienen para tirar otra más Bueno, hoy como siempre le decimos, un programón porque hay de lo mejor del fin de semana, los mejores... Hay los mejores goles, mejor de todo, hay más, muchísimos invitados Sí, tenemos copado el estudio, copado el estudio con banda musical, con un invitado que habla en inglés Así que vamos a hacer la nota en inglés hoy, todo eso, todo eso hay... Mucho, mucho, mucho más Cosa el especialista en base que nos va a hablar de Atenas Mucho más Impresionante Un cumpleaños, un cumpleaños, así que nos vamos a soplar el aire Todo, todo muy bien, así que así arranca Si Nos Dejan Volvés Mipi Que nivel de agresividad había para con ustedes ¿Por qué lo tratan así? A Mipi le hacen lo mismo, o sea, no se aceptan los vivos Pobre Mimí, no Volvés Mimí, te perdonan Volvés Mimí, sí, sí, sí Un lunes complicado en San Francisco, un martes con alguna sustracción de celular que me parió en la calle Celular así que todavía está buscando el loco en la comisaria La calle hoy está tranquila, eh No, el centro Vale, vale La municipal le tiraron un baldoso agua a Daniel Lo bueno es que le digo, pero ya para este celular, basta ¿Qué hace en la comisaria? No, que es un iPhone y te lo pueden rastrear Ah, mirá vos Vale, vale ese teléfono, eh Sí Todos queremos saber lo que tiene adentro ¿Cuántos años tenés? 24 ¿Naciste antes o después? No, antes, antes de la muerte No, 24 años ya de la muerte de Freddy Aparte me gustó el video que elegimos porque es un video de los viejos, digamos, a los primeros, ¿no? A los últimos, muy, muy bueno nuestra manera de arrancar Y así somos acá Yo creo que sí, es el mejor tema de, uno de los mejores temas de la historia de los músicos Me acuerdo apenas murió, se hizo el, en Wembley, se hizo el homenaje, el tributo Terrible, terrible, recitaba, tocaron todo, las bandas Exactamente, sí O sea, tocaba la formación de Queen con diferentes vocalistas de las bandas más importantes Me acuerdo que fue, es más, anda el DVD por ahí dando vueltas O sea, usted va a cumplir el año siempre cuando llega el día de que se conmemore Exactamente O sea, no solo Me acuerdo porque era mi cumpleaños, casualmente, me acuerdo 24 años desde que murió, yo estoy cumpliendo 28, tenía 4 años Pero me acuerdo ¿Qué chiquito que era? Y los compañeros de Jardín no fueron al cumpleaños porque estaban ahí Estaban ahí viendo, estaban haciendo poco con Primer La cuenta, la cuenta no cierra ni a palo, ¿eh? El opinión de los músicos Es verdad Tenemos nuestra banda acá Palabra autorizada La banda Key ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días ¿Cómo andan chicos? Muy buenas flores Tremendo Tenemos especialistas en música, especialistas en básquet Y justamente Que se haga cargo Se va a hacer cargo de lo que viene ahora Porque ¿Hasta cuándo vamos a ir diciendo lo mismo? Yo digo que van a hacer la gente los diarios porque dicen Atenas en caída libre Atenas no frena el tobogán Y todos los días hay que buscar un adjetivo diferente Para decir esta realidad de Atenas Atenas igualó su marca histórica de derrotas consecutivas Ocho partidos Anoche volvió a perder en corrientes En imágenes que estamos viendo Con la diferencia de que esta derrota de anoche era Muy previsible, digamos Atenas está en un momento complicadísimo Atenas no tiene jugadores No No tiene jugadores directamente Y poca ese juguete No había forma de prever esta situación No Algunas cosas sí, otras cosas no Como lo decíamos el otro día La desgracia de Diego Logripo No había manera de preverla Que Lamonte esté en un nivel tan bajo Quizá Bueno, lo hablábamos El tema de los puestos Rivero se desgarró Y hay algunas En algunas cosas la dirigencia sí tiene responsabilidad Como Hay una ficha de SU-23 que Atenas no está usando O sea Y ahora el cambio de extranjero Cuando venga el nuevo Se habla de que va a venir recién en diciembre O sea Están casi asumiendo De que van a perder ya los dos partidos que siguen Que son frente a la Unión de Formos Y también frente a Libertad de Sunchares Como ya dejándolo pasar Casi entregando estos partidos Y sí, algunos problemas físicos de Bruno Lava Que no se podían Y no podían venir Lebrón que se enojo con los compañeros Sí Se chivo Lebrón Va a destruir el grupo Mejor no Lo del amor me sorprendió a mí Que lo hayan cortado Si bien no anda muy bien el goleador del equipo Era el momento Está... Fue acertada la... Siempre hay que aclarar una cosa Cuando hablamos del goleador del equipo Hay que ver en qué momento se hacen los puntos Nosotros hablamos Ustedes que son futboleros Y que caen todos los lunes Hice tres goles Pero si pariste día cuatro Hiciste los tres goles No sirve mucho No, no sirve nada O sea, Ronaldo hace tres goles Pero él dio cuatro Y ya no es Bueno, le importa a él Pero no al equipo Bueno, esto es igual Digamos, Lamont ha tenido Una buena participación en puntos Pero no en momentos determinantes Para el equipo Pero hay dos cosas Vino en un nivel más bajo De lo esperado de Lamont El equipo no lo ha buscado Como debería haberlo buscado En el básquet No hay mucho lugar para la improvisación En el básquet Sos jugada coordinada El básquet marca la jugada número cuatro Y sabe el básquet Que el escolta va a pasar por acá Le va a poner una cortina Y el otro va a recibir solo Si la jugada no se hace El que está abajo del aro Nunca va a recibir solo Nunca va a convertir Eso Atenas no lo hizo Atenas jugó mal su ataque este año Y además Ante la baja de Bruno Lava Que dio Diego Gerbao Durante muchos minutos Lamont tuvo que jugar de armador Sacrificando su rol natural Hay un poco de todo ¿Cómo le pasa a Contado acá? Que tiene que jugar de armador En este momento Esa sacrificarse por un equipo Lo difícil que es Pero se está ganando minutos en cancha Sí Ojo Sí, pero en cualquier momento Lo cortamos Claro, gracias Y es lo que yo dije la semana pasada Va a ser un momento En que la gente se va a dar cuenta Pero hay que tener Se está vivando la gente Uno o dos veces se disimula ¿Hay que tener el reemplazo antes? ¿O hacemos como a ti? Que primero cortó Y después Cortamos y después Acá hay improvisación seguro Por eso vamos a hablar de Squash Y vamos a hablar De Hernanda Arcángelo Que se retiró finalmente Como nos contaba la semana pasada Ha dejado la actividad profesional En este deporte Y acá estamos viendo El último punto En el gimnasio de Gatlon El último punto De su carrera Una carrera muy importante Que lo tuvo Hernanda Arcángelo Que lo estuvo siempre arriba del ranking Recordemos en un deporte Que no es olímpico Porque nadie sabe por qué Pero no es olímpico Hernanda Arcángelo Tenía su último punto En su carrera de partida Una carrera de partida muy importante Un aplauso A uno de los emblemas Del deporte cordobés Y que siempre ha estado dispuesto A pasar por nuestra casa Un amigo nuestro Un amigo de la casa Como muchos Y ahora viene la parte más importante Lo que siempre espera el espectador Que si nos dejan No es Mimí No es el corte No es el corte No es el cierre del programa No es el final No es el clip inicial Tampoco No, tampoco Es lo mejor de la semana ¡Bravo! Solo Acá nos aplaudimos solo El mejor gol El mejor gol Lo hizo Pablo Dybala Lo hizo jugando para las Juventus Frente a El Milan Golazo Igual que bueno Cada vez que lo veo Cada vez más pareció El gol que lo hizo Alemania Y cada vez me hace recordar más Y más me enoja Pero bueno El gol de Pablo Dybala El jugador que cada vez vale más millones Que cada vez en institutos Cruzan los dedos para que Lo vendan afuera Recordemos Si se vende de país en país Hay un derecho de formación Que cobraría Que cobra en realidad Instituto Y por eso están pensando De que puede ser muy oportuno Que el Barcelona Lo quiera tener Junto a Lionel Messi Y es más Para mí sería muy oportuno Que suceda Pensando en el 2018 60 palos 60 mil 60 palos es La cifra Es un poquito medio Porque me sacan una parte Ah Menos de esto Bueno Ahora lo va Bueno pasa en todos lados del mundo El equipo más chico En este caso el Palermo Venden una cifra al más grande El más grande lo tiene un año Y después le gana el doble Como pasa con Pero sería bueno esto De que juegue junto con Messi Primero clasificamos Pero aunque jueguen juntos Pensando en Rusia 2016 El problema es que Si por ahí no es titular En la Juventus Imagino que Estando Neymar Y Suárez Y va a ser complicado Que por ahí sea titular Los cuatro fantásticos Sí Sí Hay que ver Lo sacamos Piqué Ahora dice Mimi Pero bueno Dado que Mimi no está Lo voy a presentar Sí Vamos a ver Un poquito más de velocidad Chicos Sí Gracias Vamos a ver El mejor gol de hockey De la semana Es Florencia Metler De la U En la definición El penalty En el penal australiano Se quedó sin ángulo Y dijo Yo le tiro Porque sé que se está cayendo Muy segura la muchacha Ayer ¿No? No viene Mimi Y ponemos re Pero gole de hockey Así somos Así somos Así somos malos Ahí dijo La arquera me lo toco Con la puntita del palo Yo supe que se venía para abajo Y se lo tiré Con toda la fuerza para arriba La joven que había estado llorando Antes de que la elijan Para tirar penales Sí Para tirar penales Estaba llorando Cuando estaba diciendo Que iba a tirar penales Y era tanto limpio Pero ¿Cómo va a tirar un penal? Es que yo así descargo Voy a hacer el gol de penales Cada uno Pero bueno Hablamos de velocidad Y es momento de presentar La mejor pasada Del fin de semana La que produjo Santiago Mangoni A Matías Rossi En el TC En Comodoro Rivadavia Ahí está Toma Lo deja en el camino Es un término futbolero Lo deja en el camino A Matías Rossi Pero está el camino Para transformarse No solamente Ganar un puesto en la carrera Sino entrar En Los Elegidos No debe ser ni lindo Ni hacer la mejor pasada Ni ser el que sufre La mejor pasada No, no, perdón Hablando de la mejor pasada Saludo a toda la gente De Belville Que es grande amigo Y siempre me acuerdo de ellos Cuando presentamos La mejor pasada En fin Continuamos 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 Por la mejor volcada Claro, por supuesto Cómo no Vamos a ir A este segmento Que mi amigo Collados Ha determinado Que lo presente yo Así que vamos a ver La mejor volcada De nuestro programa de hoy La hizo Juan Manuel Torres Hizo un par anoche Juan Manuel En un momento Quedaba solo Y terminaba Definiendo el pivot De Atenas La mejor volcada Juan Manuel Torres Muy bien Para por lo menos Algo rescatable De Atenas La noche de Atenas La mejor volcada De Juan Manuel ¿Quién lo decidió esto? Ah, ah Muy bien, muy bien La producción Tato, Tato Hoysel Y ahora momento de Viste cuando subí al colectivo Y está apretado Y siempre hay uno que se aviva Y hace la mejor apoyada Pero esto no es lo que vamos a mostrar Vamos a mostrar la mejor apoyada En rugby Y vamos a mostrar El mejor strike Y vamos a mostrar lo que apoyó Santiago Grifo Para el triunfo de Córdoba M21 Frente a Salta 86 a 0 fue el triunfo Estamos destacando mucho el M21, ¿no? 86 a 0 Y porque puede salir campeón De repente Puede salir campeón el próximo fin de semana Si le gana A gente de jugadores Estamos viendo algunos pibes Bueno, hay que promocionar a los chicos Molesta primera Ragnu Si le de alguno de los franquiches De los fútbol Ahora que se está profesionalizando todo ¿Por qué no puedo empezar a manejar la cuadrilla? Plagiar a Emilia Rebrindarte Gran try de Gran try de Córdoba Este Córdoba que quiere salir campeón Este Córdoba que está terminando el año ragnístico En realidad el fin de semana Juega el último partido Frente a Tucumán Tanto en mayores como en menores Y también se viene El Seven del Centro El Seven que organiza universitarios Conjuntamente con el Sofi.com Y ahora siguiendo en esta tónica Súper entretenida, ¿no? Vamos a la mejor mano Ya venimos de la mejor pasada La mejor pasada Mejor apoyada Ay, papá Es de Francisco Vargas A Takashi Mura Takashi Mura Era en la previa de Coto Canelo Que tremendo Pero ¿Cuál de todas esa fue la mejor mano? Porque se comió Mirá, se come tres o cuatro Una Ahí va una ¿Cómo le saca la transpiración? Dos Es lindo cuando metes muchas manos Tres Cuatro En las transmisiones boxeos Deberían prohibir el slow motion Porque me duelen a mí Pero aparte Te noctuco Estaba por todos lados Directamente sacaron Con dos o tres manos bastaba Pero siguió Siguió Ya estaba Ya estaba Hasta cuándo, viste Hasta que no lo pararon Bueno, ahora vamos al mejor hoyo Pero que la presente gastón No, no Que la presente gastón Es cumpleaños Egoísta Es cumpleaños Pero vamos a ver el mejor hoyo Hace mucho Hace mucho que no presentaba un hoyo En este caso Se trata de Kevin Chappell Que lo vamos a estar viendo El señor director nos acompaña con las imágenes En la RSM Classic 2015 El torneo de la PGA Tour Supongo porque dice Toe Pero debe ser Toe Hace terrible hoyo ¿A cómo le gusta tanto salir de la arena para hacer el hoyo? Hace tres hoyos pero estamos haciendo la arena Sale de la tierra Es que viene de verano Entonces es más lindo Sale de la tierra Hay que hacer un hoyo con esos pantalones Hoyos Algunos golfitos dicen que hay que ir por el camino de tierra Y después Después arrimarse al hoyo Es complicado Y hablando de esto nos fuimos al pasto Hoy es el último hoyo Hoy cierra Hoy le agradecemos a los directivos del canal Que nos dejaron hasta hoy El canal Uy Le voy a pedir al aire Le puedo pedir a Anita Nuestra productora Que me traiga los sobres Para mostrar Que tenemos en los sobres Es algo muy importante Después le voy a mostrar el próximo contrato Dos sobres para ellos dos muy importantes Muy importantes ¿Quiénes serían ellos dos? ¿Nosotros dos? Ustedes dos Siempre pasa El problema es que mi mamá mire el programa Si alguien te ve en vivo que me están rajando Sería deprimente ¿No pasó el video 10? Yo ya lo empiezo a limpiar Sí No Pero bueno ¿Les parece que vamos con música? Hablemos con los chicos ¿Cómo les va? La banda aquí ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien Bueno Ya vamos a estar hablando un poquito más Pero queremos escuchar algo de música Sí Nos vemos a la pausa escuchando música Arrancamos así directamente Dale Una nueva piel, una canción Nueva Cerca y lejos no espero estoy La tierra espesa en mí Será Círculos místicos Todo en tu piel Cada uno se mezcla en tu poder Es flujo de estrellas derramándose Camino en la noche que crecerá Y te derrites buscándote ahí Entre las lianas y selvas que ves Cielo sobre ti Hay fuego en la ciudad Soy la de retirar Hoy hasta que de la tierra Destellos, miradas que buscan placer Contornos sublimes de tardes lugar Eres tu belleza, una tenue visión Donde los ríos que sacian la sed Hablan con montañas serenas al sol No escapan del tiempo, es claro su amor Cielo sobre ti Fuego en la ciudad Soy la de retirar Hoy hasta que de la tierra Destellos, miradas que buscan placer Cielo sobre ti Hay fuego en la ciudad Soy la de retirar Hoy hasta que de la tierra Loteo S.Q.L. Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Bueno, si todavía no te hiciste socio Te estás esperando Esta es la última semana Necesitamos que nos acompañes Una vez más Para que el club siga creciendo Y atrás de ella Nosotros ya nos asociamos Esperamos que vos también tomes la decisión Muy bien, muy bien Esto fue esta semana, ¿no? Sí, una semana más Antes de partir Antes de ir Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia En el exterior? La verdad que muy buena Quizás cuando Cuando me habían venido a buscar Para esta nueva oportunidad Yo tenía un desconocimiento Grande de lo que era la liga O de lo que me iba a encontrar Porque, bueno, uno No era muy común que O por lo menos acá en Córdoba Que jugadores vayan a Estados Unidos Y la verdad que Me sorprendió gratamente No solo a nivel país A nivel cultural Que, bueno, eso se conoce un poco más De que un país primer mundista Sino también la parte futbolística Que quizás Era una de las cosas Que más desconocía Así que fue Fue muy positivo el año para mí Cuando uno parte Por ahí de Bueno, desde los comienzos En inferiores En un pueblo como Como el que sos vos Y pensar en jugar en Belgrano Y tener las ganas de debutar Y llegás a debutar Y de repente Y no se dan la posibilidad O se dieron Pero sale otra oportunidad ¿Cómo se lo va tomando En la cabeza esto De decir, bueno Yo quería jugar en Belgrano Quiero jugar en Belgrano Pero me va a servir esto Para poder seguir mi carrera Yo creo que todo tiene Su tiempo Y su momento Es cierto de que Bueno, yo cuando jugaba En recreativo de la Borde Era el sueño Era jugar en la primera división Del fútbol argentino Tuve la posibilidad De venir a Belgrano Se dio las cosas muy rápido Pude debutar Y jugué bastante Y tenía la intención De consolidarme acá Era mi sueño De hacer un buen torneo De poder ayudar Quizás porque Uno se sentía agradecido Del club Fueron muchos años Y yo viví un proceso De formación Que prácticamente Fue mi segundo hogar Pero bueno Después de pasado Un tiempo Uno tiene que tomar Decisiones Porque bueno Los años pasan Y la carrera nuestra Es corta Y sentía que necesitaba Un cambio Sentía que necesitaba Irme a otro lugar A probar suerte A ver si encontraba Por ahí Lo que estaba buscando Y acá me estaba costando Y gracias a Dios Lo pude conseguir Y hoy con el diario Del lunes Puedo decir que La decisión fue buena ¿Basada en qué? Digamos En cuanto a la cantidad De partidos que jugaste Al rendimiento Que alcanzaste O más bien A lo personal A todo A todo Lo principal Que yo buscaba Era jugar Que tener continuidad Y de 35 partidos Juegué 31 Así que Desde ese punto de vista Más que satisfecho Lógicamente Que el hecho De tener continuidad Hizo que Que mi nivel Sea bastante bueno Y Bueno Para mí Era todo nuevo Era una liga nueva Llegar a un equipo Totalmente nuevo En donde Uno era un desconocido También Y haber tenido La posibilidad De adaptarme rápido Y de jugar Muchos partidos Fue Muy gratificante Para mí también Porque era una medida Importante Y después En lo estrictamente Eso es lo estrictamente Esportivo Pero en la parte personal También siento Que el hecho De haber tenido La posibilidad De vivir en otro país Conocer otra cultura Otro idioma Son muchas cosas Que cambian Y a uno Lo hacen crecer mucho Seguramente Ya vamos a volver A hablar de la liga Porque aparte Es muy interesante Los jugadores Con los que se comparte Esa liga Pero Recién hablabas De lo que era La labor De tu pueblo ¿Cuáles son Los primeros recuerdos Que se te vienen De esa etapa? Son recuerdos hermosos Tuve la suerte De vivir una infancia Muy buena En una vida Totalmente distinta A lo que es En una ciudad En donde nosotros Prácticamente vivíamos Dentro del club Yo jugaba en recreativo De la borde Y era Estar 5 o 6 horas Diarias Ahí adentro Y Dejas Un montón De amigos Que hasta el día de hoy Sigo en contacto Y es más El último fin de semana Yo tengo mis abuelas Viviendo allá todavía Y fui a saludar Fui al club Y es como si Me hubiera ido ayer En un ambiente De un clima Muy familiar Para nosotros ¿Con cuántos años Te viniste a correr? Con 15 15 años Recién cumplido Y si hoy No sé Pibes Así vuelvo A la borde Generalmente Y pibes Que eran como vos Que siguen estando En los clubes Y que por ahí Lo ven muy lejos Porque Largar desde un pueblo Hoy en día Hay 28 mil millones De categorías Porque con esto De los federales C, B Bueno y decir Tan lejos ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo es la fórmula? ¿Cuál es la receta? Si hay una fórmula No, fórmula no hay Lo que sí puedo decir Es que no está tan lejos Como parece Sino por lo menos Lo que a mí me ha tocado vivir Sí requiere de muchísimo sacrificio De resignar muchas cosas En edades Que por ahí son En donde uno tiene que tomar Decisiones importantes Donde bueno El estudio juega un rol importante Dejar a la familia Dejar tu grupo de amigos Y muchas cosas Pero yo soy un Fiel creyente Del trabajo Del sacrificio Del esfuerzo Y de la humildad Y creo que Así como yo Y otros chicos Que han salido De clubes Como la gran mayoría De pueblo De barrio Clubes chicos Hoy tenemos la posibilidad De vivir De este sueño Yo creo que Todo aquel Que se lo proponga Lo puede Lo puede llegar a lograr Lógicamente Que después Hay factores externos Que hace Que uno tenga La posibilidad De llegar Y otros no Pero Pero no está tan lejos Como parece Lucas Y uno dice Por ahí yo te escuchaba Tan naturalmente Me vine a los 15 Venís a los 15 años Dejar a un pueblo ¿Cómo es ese día? Agarrás el bolso Metés tus cosas Saludás a tus hermanos A tu mamá Yo tuve la suerte Yo tuve la suerte De que mi familia Se vino conmigo Que para mí Fue fundamental Que hoy por hoy Yo no sé si Estaría donde estoy Si ellos no me hubieran Acompañado A mí me salió La posibilidad De venir a jugar A Belgrano Bueno Existía una realidad Que es que En el pueblo Nosotros llegamos Hasta sexto año De secundario Y te tenés que ir A estudiar a la universidad Y a mí me agarraba Arrancando cuarto año De secundario Entonces Si no era en ese momento Para hacer esto del fútbol Era dos años después Entonces bueno Mi familia Decidieron En su momento De abandonar Sus trabajos Y lo encontró A mis viejos En un momento En que lo podían hacer Y tomarse un año Para acompañarnos Mi hermano También pudo entrar En las inferiores Del club Y eso fue Fundamental Tener el apoyo De ellos Y la idea Era venir a probar Más que nada O sea Sin ningún Porque la realidad Es como decía Diego Para un chico de pueblo Convertirse en un jugador Profesional Es una utopía Es un sueño Es algo prácticamente Y después Las cosas Se fueron Se fueron dando La idea De mis viejos Era venir a acompañarnos En un año Y después Volverse Y se terminaron Quedando Porque les gustó Mucho la ciudad Y demás Y a nosotros Tanto a mi Como a mi hermano Nos empezó a ir bien Nos hicimos De nuestro grupo amigo Arrancamos el colegio En el club Te haces De muchos compañeros Nuevos Y demás Y después Se fue dando todo Pero Creo que lo fundamental En mi corta vida Deportiva Se lo debo Se lo debo A mi familia Que estuvieron siempre El desarraigo No fue tan fuerte Digamos No fue tan fuerte Si bien A ver Para mi cambiaba mucho Irme a vivir Un pueblo De 6.000 habitantes A una ciudad En donde A los 20 días Que había llegado Me desvalijaron mi casa Era Era un cambio grande Pero era un cambio grande Incluso sin conocer Absolutamente nada Había venido un par de veces De vacaciones Pero la vida es totalmente diferente ¿Y cómo es un pueblo El pueblo de más de esas mujeres Les cuento todo? ¿Ah sí? Porque las mujeres Que salen de ahí De ese pueblo Tuve que arruin Me imaginaba ¿Por dónde venía? ¿Cómo es la vida En un pueblo Para jugar al fútbol En un pueblo Que decías Me la paso 6 horas Adentro del club Pero en algún momento Che O a él va Basta O cómo es jugar al fútbol En un pueblo Sí, pero bueno En las edades Que nosotros lo hacíamos Terminábamos Volvíamos a nuestra casa Y nos íbamos a jugar fútbol Al campito Era jugar prácticamente Todo el día Lógico que las distancias Son cortas Nosotros andábamos En bicicleta De un lado para el otro Caminando de un lado para el otro El club quedaba cerca La casa más lejos De tu amigo Quedaba a dos cuadras Entonces estábamos Todo el día Juntos Jugando en el club Y por eso decíamos Que era Que era un ambiente Muy familiar Porque estábamos Todo el día Metidos ahí adentro Era como nuestro lugar Nuestra casa Nuestra contención Le contamos a la gente Que es la liga Bécar Valera Juvenil Tomaron la decisión De poner el nombre Lucas Pitinani Y Fernando Coniglio Fernando Coniglio Un jugador que también Surgió ahora creativo Que jugó en Rosario Central Creo que deben ser los dos Que lograron ascensos A primera división Surgiendo de la borde Me imagino Sí, sí Creo que sí Y bueno ellos La liga tuvo un gran gesto Para con nosotros De llamar así Al torneo De los inferiores Incluso hicieron Como un pequeño homenaje También Así que para uno Es gratificante Porque en definitiva Por más que hace mucho tiempo Que nos hemos ido Nosotros somos de ahí Y hemos salido De ese lugar ¿Y cómo es tu relación Con Fernando? No, nos odiamos No, la verdad Bueno, ya que está No sé si podrá ver el programa Pero hoy está cumpliendo años Así que Y tenemos una relación De amistad Como cuando teníamos Cuatro años Exactamente igual Nos vemos poco ¿Son la misma categoría? Somos la misma categoría Y nacimos con seis días de diferencia Así que Fuimos al colegio juntos Jugamos al fútbol juntos Hasta que bueno Yo me vine para acá Él se terminó yendo para Para Rosero Central Los dos tuvimos la suerte De debutar como profesionales De ascender Y demás Pero el día de hoy Nosotros nos vemos Y somos los mismos amigos Que éramos hace Diez años Y deben haber hecho Trevisores Me puedo imaginar Segura Alguna anécdota Tiene que tener Algo tiene que haber Algo tiene que haber A ver A ver si hay alguna anécdota Fernando Conil Bueno ¡Tirame un poquito! ¡Tan bien que lo habíamos hecho! No, pero ¿a cuánto está? ¿A cuánto está La bola? Está listo Está listo Está listo Bueno, vamos a la anécdota De nuevo Bueno Antes que nada Mandarle un saludo grande A Lucas Que seguro A esta persona viene ahí Y a todo el estudio A la hora de contar La anécdota Que estuve pensando Y no hay muchas Porque En un chico Como lo ven conocer ustedes Que piensa todo Antes de hacer Y le salen Bastante bien Por suerte las cosas Pero bueno Cuando éramos chicos Nos tocó salir De las tantas salidas Cuando podíamos Que el fútbol Nos dejaban Y bueno Y Lucas Se encapilló Con una chica Que la conoció En una barra Y Y no era como ahora Que una vez Salimos con la billetera Que no tenemos que cuidar tanto Y bueno Invirtió Invirtió Capaz que pensaba En amor En una futura novia Pero bueno No le salieron del todo Bien las cosas Y Llegó el dueño El boliche Y la agarró A la chica Y hasta me no me enteraron Que era la Que era la novia Y bueno No tuvo suerte Y terminó conmigo Como casi todas las noches Comiendo una factura Comiendo factura En una de las panaderías Conocidas del pueblo Y bueno Esa es la anécdota Que tengo para Para Lucas Le mando otro Otro saludo grande Y espero que Que el sábado Este acá Para disfrutar Para disfrutar Nuestro cumpleaños Son unos ganadores Es cierto Pero encima Con la novia El dueño El boliche Y ese es lo que Uno tiene que pagar Por no estar en el pueblo No conocer las cosas Pero aquel tipo No te pago los tragos De Jai De mí Tenías tragos gratis En el pueblo Que se conocen todos Mis amigos Deben haber sabido Y nadie me viene a todo De nada Y cosas Claro Pero bueno Dejalo 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 Seguro Y estaban todos reunidos En rondas Seguro ¿Qué pasó? Seguro Es buenísimo Lo que te quería preguntar Era ¿A qué distancia Está la borde De Rosario Y a qué distancia Está la borde De Córdoba? En la mitad ¿La mitad? Bueno Porque hace un tiempo Yo soy de Belville Que también está a la mitad Y la mayoría De los Fibes Hace 15 años Elegía irse Para el lado de Rosario Y no venir Para el lado de Córdoba Porque las inferiores De allá Nos sacan ventaja ¿Crees que eso Se ha revertido un poco Y ahora la gente Mira más a Córdoba? Totalmente Ha cambiado Hace años Bueno eso se debe También a que Yo puedo hablar De Belgrano Porque he estado ahí Y conozco mucho más La imagen del club Ha cambiado totalmente Hoy es un club modelo A nivel nacional Ha tenido la suerte También de coronar Por ahí Toda esa seriedad O ese trabajo Con logros deportivos Que Que lógicamente Son necesarios También Pero eso hizo Que hoy La gente del interior Se sienta mucho más Identificada Porque en definitiva Son pueblos De la provincia De Córdoba Y se sienten Mucho más Identificadas Con sus clubes Propios Entonces Quizás Años atrás Uno le preguntaba A la gente del pueblo De que club Sos hincha Y decía O de River O de Boca O de San Lorenzo O de Independiente Porque no teníamos Una figura importante Dentro de nuestra provincia Y hoy por hoy Vas y preguntas Y te decís Yo soy hincha de gran Y vienen a la cancha Y siguen al equipo Y demás Así que sí Ha cambiado mucho Está bueno Llegan mensajes Pero este mensaje Me dio mucho gracia Estaba leyendo Buscando los mensajes Y llegó uno Que dice Condestinatario y todo Ah bien Ali Gordo Diego La que escribe O sea Dice Ali Gordo Diego Gracias por ponerme Gordo Diego Un saludo Para la mamá De Lucas Pettinari Que fue mi profe De ideología En la borde Como no me lo dice Antes en casa Che Claro Quiero mandar mensajes Y bueno Está bien Bueno Hay otro Hay otro Hay otro Pero no los encuentro Al 3516 120 171 Si tienen ganas Nos pueden Dejar sus mensajitos Para Lucas Pettinari Las colladitas Si tienen ganas Dejen porque El hombre tiene Muchísimo problema Con la tecnología Tocó tres veces El mismo grupo Pero bueno Vamos a seguir hablando Con Lucas Pettinari Vamos a hablar De lo que es jugar En la liga De Estados Unidos La MLS Empezar a conocer Un poco más Y también Alguna que otra consulta Que había De esto De que le falta Verano Para el salto De calidad No lo vamos a poder Resolver en un segundo Lucas Lucas ¿Cuándo va El saltito de grandeza? Claro La B Lucas ¿Cuándo va El saltito de grandeza? La B Como si fuera fácil Una pregunta Media complicada Pero no Vamos a dejar Para el próximo bloque Ojo Tranquilo Tenemos tiempo Para que lo piense Y que resuelva Todo lo que tiene que hacer La B Con tiempo No hay problema Nos vamos con música Y después vamos a estar Con los chicos de Key Que la verdad La rompieron En el bloque anterior Ahora le dejaron La vara muy alta Van a tener que Estar en el mismo nivel Lo estoy haciendo El sol estrella Entra en mí Lo estoy haciendo El sol estrella Entra en mí Como una gota En la lluvia Como un espejo De ensoñar Tanto tiempo Buscando En otro lugar Ahora sentir El yo Es la realidad Mi ser real Todo te ha arruinado Todo vuelve a renacer Lo crea de ser Lo estoy haciendo El sol estrella Entra en mí Lo estoy haciendo El sol estrella Entra en mí Como una gota En la lluvia Como un espejo De enseñar Tú llegaste a mí En las nubes Y el río La perla De tu dulce paz Todo reveló Como una mariposa Volando hacia mí S.Q.L. Gracias Spencer Laplau Bueno, ahí lo escuchamos Lucas Pitinari Y su inglés Sí, un inglés muy fluido ¿Costó a aprender o...? Al principio llegué Y sentí que no entendía nada Me sentía mal En serio Y después te vas familiarizando Vas escuchando Empezás a entender Primero Todo lo que te dicen Y después Bueno, yo tomé Un par de clases Y estudié un poco Porque bueno Es necesario A veces para comunicarse Incluso con tus mismos compañeros Y me puedo manejar bien No es que tengo Un inglés tan fluido Y seguramente La pronunciación No es de las mejores Pero... Son dos sonrisas De los otros Cuando hablas Sí, sí Pero lo bueno es que Los mismos compañeros Intentan enseñarte Cuando ven que vos Tenés intenciones Intentan corregirte Y te enseñan Y se toman su tiempo Son mucho más pacientes Que nosotros ¿Y cómo son los... J-MT ¿Cómo son los pibes? La verdad que Una barbaridad Me hicieron sentir Como en mi casa Desde el primer día Súper serviciales Sí, son lógicos Muy serios Ellos son muy correctos En todo Pero... Pero nos han tratado Tanto a mí Como a los demás argentinos A los demás extranjeros De maravilla Y eso nos ayudó Que nos adaptemos muy rápido Cuando llegás La presentación Como es bueno El es Lucas Pitinari Viene de Argentina Un pueblo que es Córdoba Bueno, yo llegué Y recién Ellos ya habían arrancado Hacía unos días La pretemporada Entonces Estuve dos días Ahí en Denver Haciendo Bueno, trabajo físico Y test Y evaluaciones Y demás Entonces no entrené con ellos Y empecé a entrenar Recién cuando nos fuimos A San Diego Hace la primera parte De la pretemporada Y sí, lógico Cuando... Encima fue uno de los primeros De refuerzo Digamos En llegar Entonces bueno La bienvenida Y explicar Y explicar que es Córdoba Tenía que explicar un poco Algo conocían Porque bueno El técnico Él es argentino Si bien vivió Toda su vida allá Se fue desde muy chico A los cuatro años Él es argentino Y hay muchísima cantidad De argentinos En la MLS En la liga Entonces la mayoría De los chicos Había tenido ya compañeros Y conocía Incluso hasta algo De español Entendían algunos Así que... Y no se escucha Mucha cumbia En el vestuario Como acá, ¿no? Si, nosotros poníamos Todos los días Si, cuando entramos En confianza Y agarramos El equipo de música ¿Cononizaron? Si, porque encima Ellos son realmente Respetuosos Entonces no te van a decir ¿Rondándolo aburrido? Y nosotros llegábamos Y era una cosa En el día de los partidos El utilero Era el encargado De poner música Y él siempre llevaba Su parlante Y nosotros caíamos Con el parlante nuestro Y poníamos más fuerte Era una guerra De cosas O sea, ¿qué escuchás El utilero? Qué bonito No, rock pesado Escuchaba El utilero Si, si Te hagan De matar a alguien Cuando salió Era terrible Che, Luca Y vos que lo has vivido De adentro ¿Crees que A ver Es un primer mundo En un montón de cosas ¿Crees que en el fútbol Van dando pasos Para volverse Una liga fuerte? Están contratando Muchas figuras Pero ¿Crees que Están dando los pasos Correctos Para hacer una liga Competitiva? Sí, bueno Ellos planifican todo A largo plazo Cuando nosotros Estamos viendo De acá El año que viene Ellos están planificando De acá Cinco años La idea que tienen ellos A ver Fue mi primera experiencia Allá Y yo puedo hablar Por lo que Por lo que me comentaban Mis compañeros Que ha crecido Muchísimo La liga Que cada vez más La gente Que se acerca Y se hace Seguidora Del fútbol Porque allá Hay deportes Muy fuertes Y culturalmente Muy instalados Como el fútbol americano La NBA El béisbol Ok Y el fútbol Ha ido agarrando terreno Cada vez más Y hoy por hoy Bueno Los estadios Se llenan La liga ha firmado Contratos de televisación Con cadenas internacionales Entonces se televisa En más de 20 países Ellos tienen aspiración De que De acá A unos años Puedan estar Al nivel De las mejores ligas Es la aspiración Yo no sé Que va a ser así Y en cuanto al nivel Ponele ¿Belgrano Cómo terminaría En la liga de Estados Unidos O tu equipo De Estados Unidos Cómo terminaría En la liga de acá Más o menos Es muy difícil De comparar Porque el estilo De juego Es totalmente diferente Entonces Es hasta odioso Compararlo Pero sí que se juega Se juega muy distinto ¿Y qué estilo tiene? ¿Belgrano Si Eric Te haría meter allá? No Por ahí quizás Los partidos Son un poco más abiertos Todos los A ver No hay muchos Equipos que salgan A especular Entonces todos Salen a proponer Y los partidos Se hacen entretenidos Se hacen de ida y vuelta El fútbol mexicano El fútbol brasileño También es así Por eso Pero el fútbol mexicano Cambió en el último tiempo Pero Ellos miran mucho Lo que es el fútbol inglés Entonces juegan Prácticamente Todos los equipos Con un 9 de área Con un centro delantero Con dos delanteros Por afuera Que juegan bien abiertos Que por lo general Son chiquititos Habilidosos Y rápidos La mayoría De los equipos Utilizan el mismo esquema Entonces es realmente Entretenida Para el espectador Y para nosotros Que jugamos Dentro de la cancha Es divertido Desde lo físico Desde lo físico Es muy físico Muy físico Claro Yo creo que una De las mayores falencias Que se tiene Es desde la parte táctica Por una cuestión De formación Allá no existen Las divisiones inferiores Como existen acá O sea Hay Pero el sistema Es totalmente diferente Entonces Ellos suplen Quizás Esa falta De conocimiento táctico Con dinámica Despliegue Corriendo Son desordenados Por ahí Quizás Por ahí hasta desordenados Pero Bueno Al tener tanta capacidad Heroica Hace que no se note A veces Y hacer un gol Esto Te tocó Hacer un gol Te tocó Un festejo También Para que Para que empezaran Llegar hasta Sudamérica Porque está claro Que nosotros Desde acá Se ve poco De la línea Ojalá se pudiera ver Porque realmente Es interesante Poder ver los partidos Hacer un gol Lindo Muy lindo Y que te vino A la cabeza De la grana Tuvo que hacer pirata Porque el festejo Fue a hacer pirata Una cuestión también De agradecimiento Si se quiere O de memoria Yo salí de ahí Fueron muchos años Fue el primer gol Que hacía Entonces Más que nada Por eso ¿Y ahora Qué se viene para vos? Ahora disfrutar De mi familia Que no la tuve Durante todo el año Y se extraña bastante Disfrutar de las vacaciones Y después seguramente En lo que va De la siguiente semana Se van a ir resolviendo Muchas más cosas Lo poco que sé Es que Bueno Antes de venir Me tuve muchas reuniones Con el club allá Y ellos tienen Todas las intenciones De que yo vuelva Para la próxima temporada Pero bueno Lógicamente Que se tienen que sentar Con Belgrano Para ver Bajo qué condiciones Y seguir en Belgrano Pero es una posibilidad O Yo soy jugador Del club Yo tengo contrato Por varios años Más acá Así que Lógico Que es una posibilidad Pero como te decía No tengo muchas más certezas Ni tampoco Me he puesto A pensar Seriamente Qué es lo que va a ser Del futuro Recién he llegado Hace una Primero Una semana Y tenía muchas ganas De estar con mi familia De compartir tiempo Con ellos Y ya bueno Con el correr De los días Voy a tener Más novedades Bueno Sigue llegando mensaje Dice Gran jugador Pity Nari Ojalá vuelva pronto A Belgrano Martín de Ituzainco Saludos Y Un saludo para Pity Un gran jugador Un crack Bueno Muchas gracias Así era la época Porque estaba así Así ¿Tuviste chance De conocer algo más De Estados Unidos? Conocí Sí Conocí muchísimo Porque Bueno Viajábamos mucho Para jugar Por lo general Cuando se viaja Se viaja entre Uno y dos días antes Y hay veces Que hay hasta Semanas completas Que uno está fuera De la casa Por una cuestión De distancia Allá todos los viajes El viaje más cerca Son de dos horas De avión Así que tuve la suerte De conocer bastante Bueno Ahora se viene la Copa América Puede ser un buen guía De turistas Si estás allá Si necesitas Sí Con todo gusto ¿Y tenis de mesa Se juega allá o no? ¿Pimpón? Algo a jugador ¿Vos sabés que me dijeron Que este año no había Pero el año pasado Habían puesto una mesa Y tenían adentro Del vestuario Una mesa de ping pong Y aparentemente Habían tenido Algunos problemitas De disciplina O sea que hace un año Que no jugamos Claro Problemas de disciplina Lo que tenemos nosotros Hace un año Hace un año Hace un año Lleva un mensaje Para los chicos También Para la banda Para la banda Para cuando vamos a ir cerrando Un poco también el bloque El mensaje que llega es ¿Por qué se llama aquí la banda? ¿Por qué el nombre? El nombre es Hace referencia Al flujo de energía Es una terminología oriental Y se basa en eso En la energía vital Es como una forma De definir lo que nos da vida Y lo que nos mantiene vivos Y el otro que llegaba Era ¿Cuándo lo podían ver? ¿En dónde? De una Vamos a estar tocando este viernes 27 Vamos a presentar nuestro disco En estudio teatro Vamos a arrancar temprano A las 9 Con Future Ted Ahí que nos va a estar tenoneando Y así que vayan Que va a estar tremendo Tenemos muchos ¿Son ustedes dos Siempre en la banda? No, somos cinco Es un formato muy fuerte Con instrumentos ahí Teclado, batería, guitarra Funk, soul ahí Pero bien a pleno Esto es un formato acústico Que inventamos Para poder Bueno, repasamos entonces ¿Este viernes? Este viernes 27 A las 9 Abre puerta Estudio teatro Así que caigan Lindo por ahí Va a estar muy buenas Las entradas en Edén Las pueden conseguir a 80 pesos Si no, ahí en puerta también ¿Y el disco? ¿Va a estar disponible? ¿Ya está? El disco está ahí Con la entrada Podés comprarlo Bueno, chicos Gracias por acompañarnos Y nos vamos a ir a la pausa Con otro tema Pueden encontrarnos en keyfunk.com.ar Ahí pueden entrar Los links de Facebook También en YouTube Pueden escuchar la banda Y en vivo videos Bueno, gracias por acompañarnos Gracias a todos Gracias, chicos Mira al cielo Que traigo para ti Es como una brisa Es como una brisa Que encenderá la luz No te opongas Y vuélcate al fin Deja que encienda El fuego de tu ser No te preocupes No te preocupes Por lo que siento ayer Todo viene Se va así de rápido Tú vive el día a día Como un renacer Y tienes tiempo Para disfrutar El camino Descubrí mis pies Quise andar descalzo Me encendí así El fuego animal Comprendí Que la vida es un todo Penetre en el corazón De esta tierra Este camino Sin luchar Vencerá S.Q.L. Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Si nos dejas Momento de los pasos en 6 Recordá que vos podés tener Los pasos en 6 En tu casa Los mejores productos Para el tenis de mesa Los conseguís en Bolivar Y el día 51 Ahí podés Encontrar esta linda mesa De ping pong La que está jugando Adrián frente a Lucas Pitinari Un día que ha ganado Por el saque Tengo un saludo Un saludo para nuestro amigo El pata Pitinari De parte de los hermanos Pinat Que estamos almorzando Y viéndolo También me voy a decir Que entenderán algo De lo que están viendo No, no entienden Absolutamente nada No hay fe Nada Y también Llevo un mensaje De la gente De la banda de Twitter No ¿Qué dices? Pregúntale Si nos va a pagar El asado Que perdió Jugando al Tiki Taka Sí Lo debo Lo debo Cuando quiera Ahora ponemos día Al Tiki Taka Ellos Claro Jugaban todos los fines de semana Fue el pibe Empecé así Tuvo como 10 minutos Con el cosito así Tocándolo Perdí Perdí Sí Y también llega un mensaje De Joaquín Sastre Nuestro colega Bueno, compañero también Un entrenador Si van a seguir estudiando OVASIA ¿No estudiaba OVASIA ese año? Estudiaba OVASIA Hasta el año que me fui Para Retomarla En algún momento Es algo pendiente Me gustaría Me gustaría poder hacer Le tiras nuevo Para el rengo De parte de Mili y Pipo Bueno, el rengo No sé 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 Un minuto nos queda Nosotros seguimos charlando Bueno ¿Está cuando vamos? Preparame el asado ¿Qué? Estaba Uno a cero Arriba Collados Bueno Llegaron los sobres Acá dice el señor Adrien Ambach Uno a uno Presidente Ano presente El jueves Festeja los 20 años OVASPOR No, no Festeja en el Palacio Ferreira Ahí llegó Muy bien Adrien Ambach Pensé que era Gracias En el día de su cumpleaños Llegó el telegrama De despido No también la invitación Muchísimas gracias Muchísimas gracias La gente Gracias Ahí estaremos El gesto Ahí estaremos El jueves 19 de tren ¿Cuánto van? Jueves 19 de tren Tres iguales Para que Este punto Con un minasado Si no paga el collado Está buenísimo Ufa La victoria Victoria del señor Lucas Capitinari Gracias Esta es el último partido Que juega Verón Collado Perdí Que vienen perdiendo Hace 7 partidos Muy mal Basta Collado ¿Perdiste? Sí Perdí Perdí No Vamos Chao Así es Ya está Es conducido Bueno Muchas gracias Gracias por venir Gracias a ustedes Un gustazo Y nos vemos mañana Mañana con la conducción De Mimi Por favor Volve Mimi Y la dejan Y con Trulala Haremos mucha música Porque si viene el aniversario De Trulala Va a venir Y si no viene Bueno Haremos Trulala Chao 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 I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's for real